¿Les contamos o qué? Ya, suéltalo. Lo suelto. Suéltalo. Que truene. Que truene. Que truene lo que tenga que trunar. ¿Estás feliz? Claro. Feliz. Oye, mami. Hicimos un video, acabamos de terminar de hacer un video. Muy importante para nosotros. Y resulta que la cámara no estaba grabada. Pero está rico, ¿verdad? Sí, está sabroso. Sí, agarramos la galletita y lo metemos aquí así. ¡Mmm! Pues platícales, pues. Ok. Una de las preguntas que recibimos... Frecuentemente. Todo el tiempo. Me estoy tomando un cafecito aquí, divinamente yo. Con esta taza que dice I love you a todos. Las amamos, los amamos a todos. Una de las preguntas que le decimos muy frecuentemente es... Si estoy embarazada. Ahora, el día de hoy venimos a responderle esa pregunta. Si queremos más hijos. No, no estoy embarazada. Pero vamos a planear un hijo más adelante. Y... Lo hemos planeado. Pues sí, ya hemos hablado mucho sobre eso. Lo planeamos como a un plazo medio, ¿verdad? O sea, los siguientes puntos de los que les vamos a hablar son los puntos que vamos a ir haciendo con nuestras vidas así, poco a poco. Y ya que más o menos tengamos todo eso como lo queremos, entonces ya podemos decir que sí queremos otro hijo. La mayoría de las veces las personas que han llegado a mi canal por el embarazo se han acostumbrado tanto a verme embarazada y a verme tanto hablando del tema de bebés y todo, que se quedaron como con la imagen, ¿no? De mi embarazada. Y es normal, yo lo entiendo porque si así llegaron a mi canal, pues no hay mucho que pueda hacer por eso. Pero, ok. La pregunta principal es que si queremos más hijos. Ok. Pues, y la primera cosa que... ¿Pero queremos más hijos o no? Oh, claro. Eh, yo siempre quise tres hijos. Eh, probablemente más. Un varoncito, otro varoncito, ¿no? O sea, otro niño, otra niña, lo que sea, lo que Dios le mande a uno. Pero, o sea, queremos, bueno, yo pienso que nosotros hemos hablado mucho y no nos resignamos como a tener una familia muy chica. Queremos que haya ruido. A la más fuerte porque nosotros... Queremos que haya más, este, ruido aquí en la casa. Más gritos. Este, y pues no solamente pensamos en eso, sino pensamos en un futuro, en un porvenir. Por ejemplo, cuando vamos a la casa de él y vemos a su mamá, por ejemplo, como tiene un montón de hijos y nietos y qué loco, ¿no? Y gracias a eso, pues, su mamá no se siente sola. Pues, ¿sí? Eh, después del fallecimiento del papá de él, yo creo que eso ha sido el gran soporte para ella, ¿no? Así es. Que ha tenido a sus hijos, sus nietos y, pues, la quieren mucho, la rodean de mucho cariño, mucha felicidad. Entonces, yo creo que eso la ha ayudado a salir adelante en todo este tiempo. Y, pues, esa es la razón principal. Mucha gente piensa en tener bebés, y siempre he hablado de ese tema anteriormente. Se enfoca nada más en esa etapa, ¿no? De los bebés pequeñitos, cuando eso pasa rápido. Por ejemplo, Nathan. Nathan ya está grande, ¿no? Cinco meses, no manches. Es como, oh my God, ¿a dónde se fue el tiempo? Parece que fue ayer cuando fui a sacarlo allá. Que, por cierto, si quieren ver la historia del parque narrada por nosotros, oírla, déjenos un comentario en la parte de abajo y levanten sus pulgares para contarles en detalle cómo pasó todo. Pero, bueno, empiezo por los puntos. Creo que la primera cosa es que, pues, tenemos que estar casados. Vivimos juntos y todo, pero queremos casarnos, queremos estar bien delante de Dios y, pues, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, el primer punto que voy a estar explicando ahorita es el casamiento. El casarnos legalmente. Este, otro punto que es importante para mí, y yo creo que para él también, pero a él no le afecta tanto como a mí. Después de haber tenido a Nathan, quedé con 25 libras de más. Ahorita, en este momento, tengo 25. No, en realidad no son 25, son menos de 25. Quedé como con unas 18 libras de más de las que tenía antes, o 15, no sé, la verdad. Pero cuando yo lo conocí a él, pesaba 125, entonces ahorita peso como 150. Así que, este, sí son varias libras que quisiera bajar. Me quisiera ver bien, quisiera sentirme bien, quisiera, al poder, al pensar yo en procurar a otra criatura, quisiera poder el máximo de mí. Y realmente, este, ¿cómo les explico? No seguir subiendo de peso y seguir como guardando las libritas, ¿no? De un embarazo y luego del otro y luego del otro. Así que, eso es lo que me interesa a mí. Y creo que él también quiere estar bien físicamente. En realidad, este, ahorita, pues no he ido a hacer ejercicio y, porque me da flojera por el frío. También queremos, otra cosa que también estamos, este, lo queremos hacer, ¿verdad? Queremos rentar una casa un poquito más, pues aunque esté del mismo tamaño, pero que sea una casa. O sea, que tenga una pequeña yarda y que los niños puedan ahí andar jugando, ¿verdad? Importante, very important. Este es un punto que nos interesa mucho porque aquí está muy cerrado. Estamos en el piso de arriba. No está mal, a mí me gusta, me gusta donde vivo y todo, pero... ¿Como para muchos niños? Para, no, para muchos niños. Porque no puedes abrir la puerta porque rápido. Sí, está medio feyón, para niños, para niños. Tendrías como que llevarlos al parque y todo para que, pues, se entretengan. Otro de los puntos los tenemos anotados porque si no luego se nos olvida, nos ponemos a hablar otras cosas que ni al caso. Es, este, es comprar un carro más grande, más que un carro, una Ben, una, sí, un carro grande de, por lo menos, unos siete pasajeros o más o menos siete pasajeros. Sí, una Ben ahí que, que el niño más grande pueda ir hasta atrás y los dos niños chiquitos puedan ir en medio. Porque siempre es más, más, este, batalladera para andar sacando los cárceles. Definitivamente es una de las compras que pensamos hacer en un futuro. Y como les digo, esto no va a pasar como que en seis meses, ¿no? O en un año. Obviamente esto se va a tardar. Tampoco va a tardar cinco o seis años porque yo ya tengo mis treinta y uno. Quiero ser papá y un abuelo. Entonces yo también, pues, he pensado que no quiero tener hijos después de los treinta. Respeto las opiniones de cada persona. Si es su gusto es perfecto, pero yo, por ejemplo, no. Yo prefiero tener los hijos. Ahorita tengo veintitrés años. Si sube a tener otro, lo tengo ahorita. Y si no tengo hijos después de los treinta, no creo que ya me anime después. Así que, este, es, sí, es importante. Y como les digo, esto no va a pasar como en seis meses ni tampoco en diez años. O sea, cuando ustedes vayan viendo que vamos haciendo todos esos cambios en nuestra vida. Observen nuestras vidas. Ustedes ven nuestros videos diarios. Cuando nos miren que nos estamos moviendo a otra casa. Que, que, este, que estamos mejorando. Así ya, 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 que se van a animar muy pronto. Ustedes se van a ir notando y se van a ir dando las pistas solas, ¿ok? Este, este punto le digo, yo lo necesito. Pues, otra cosa que también queremos es que mínimo Nathan tenga dos años. ¿Mínimo? Que ya, este, pues sí, que ya, ya vaya al baño. Que avise y todo eso. Que no se pañal. Sí. Oh, eso es bien importante ese punto. Bien, bien importante. Porque es bien, es mucha ayuda. Es mucha ayuda. No me hubiese imaginado yo cambiarle pañales a Nathan y cambiarle pañales a Abby. Y gracias a Dios, mi hija es bien inteligente. Aprendió rapidito. La verdad es que no, no batallé mucho con ella. Es tan independiente. Esa niña es tremenda, ¿verdad? Pero, pero es bien, bien inteligente. Así que, ese punto es bien importante. Ya se va a poder comunicar un poquito más Nathan. Y a Abigail también. Ya para ese entonces ya. Obviamente Abigail ya va a la escuela. Va a tener como cinco, seis años. Siete. Bueno, depende de cuánto tiempo nos teme hacer todo esto. No tenemos un, una fecha. Así que digamos, sí, ahorita. Ya. No. Mata la idea de pensar que tengo que, tengo que batallar así como con tres chiquillos locos. Oh my goodness. Pero bueno que para eso, pues ya Abby ya va a estar grandecita. Oh sí, Carmen. Aunque Nathan es bien chichón, es bien apegado a mí. Así que, oh my God. Es una pulguita. Me exprime todo el tiempo. Y pues, el último punto, pero no menos importante, es la voluntad de Dios. Este, muchas personas de aquí me han criticado que yo, que no mencioné a Dios. Pero la verdad, yo le voy a decir una cosa. Yo jamás voy a, yo jamás voy a dejar de mencionar a Dios. Yo le doy la gloria a Dios por todo lo que Él me ha dado. Si yo estoy bien y tengo salud, es gracias a Él. Si mis hijos están sanos y tienen todo lo que necesitan, es gracias a Él. Si puedo darle a alguna de ustedes, regalárselo con todo mi cariño, lo que sea, es gracias a Él. Si lo tengo a Él en mi vida, es gracias a Él. Si Él está bien, es gracias a Él. No hay nada que yo pueda decir que es por mí. Nada, nada, nada. Gracias a la gracia de Dios. Entonces, aunque mucha gente diga, no, que no te lo mereces o lo que sea. Solamente eso Dios lo sabe, ¿verdad? Así que yo creo en la voluntad de Dios y creo que si Dios me va a dar otro hijo, a mí me lo va a dar cuando Él lo crea. Bueno, entonces, se supieran cuánto tiempo tuve que volver a esperar para volver a grabar esta parte porque me quedé sin pila en la cámara. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, si Dios me quiere dar un hijo, pues Él va a decidirlo a su tiempo. Y, pues, es cuestión de... Cuando Él lo decida, uno opone, Dios dispone. Exacto. No podemos así como que, oh, yo quiero tener un hijo en 10 años y pues si se viene antes, pues qué bueno. O decir, yo quiero un hijo mañana y si no se logra, pues también. No puede uno enojarse con Dios ni decir, oh, esos no eran mis planes. Porque los planes de Dios siempre son mejores que los de uno. Y ese mismo mensaje le doy a las personas que están tratando de concebir ahorita. Es que, este, pues le pidan a Dios que Dios es perfecto en sus planes y en su voluntad. Y, pues... Eso es todo para el momento. Sí, porque ese video iba a ser cortito, pero... Ya. Se hizo muy largo. Y no se pierdan este, porque sigue, después de este video vamos a hacer otro. No sé si ahora se va a poner primero este o este, pero... Se trata de algo. Que les vamos a regalar. Yo no puedo participar. No, porque tú ya tienes. Él ya tiene. Ok. Este, pero yo puedo participar. No. Ok, pues, suerte para todos. Y también veremos rifando un iPad 2. Qué bonito. Esperemos que les guste y, pues, nos despedimos por el momento. Dios les bendiga. Los queremos mucho. Un abrazo. Saludos a la familia. Besos, 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 besos a todos. Adiós. Y nos vemos muy pronto aquí. Bye.